y grafica la 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 banca Alexis para que se llene un poco ese sí ese espacio ah bueno porque ahí dejas tus tus toallas o la bata arriba unas pantuflas o tu boxer si ya quieres salir sabes no sé no se me hace nada mal eh el que el bloque de lavamanos cuánto mide lo siento muy amplio muy grande de aquí aquí no no el del puro lavamanos siento que está 50 por 90 déjale 60 55 traen los lavamanos 55 58 50 por 60 sí ok así hay que hacer unos bloques más bonitos el lavamanos el lavamanos también tiene que despegarse Alexis va ok tiene que tener tiene que tener como unos 5 centímetros de separación verdad algo así o sea es que fíjate cuando el cuando el monomando el monomando dónde va el monomando necesita necesita como 7 centímetros para que salga por eso las cubiertas de los baños miden 55 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! O sea, dejar como 60 centímetros de un mueble o algo. Ah, ok. Entonces, dejarle aquí algo, como en la cueva, ¿no? Y aquí el vidrio. Ok. Ah, creo que sí estaba así, de hecho. Sí, mira, está hasta acá atrás. Exacto. Era la que te decía, hay que ponerle el pretil, Alexis, para que hacerle un pretil bien bajito y hacerle una cama de grava. Y le puedes poner algo de plantas allá arriba, Alfredo. Ah, bueno. Bueno, bueno. Cuidado con esa losa, ¿eh? Estoy viendo un error aquí. ¿En dónde? La losa tiene que ir acá. ¿Cómo es? Ahí estoy tomando en cuenta, déjame ver. Es que el pretil tiene que ir más adentro, ¿no? Este mono. A ver, sí, ya entendí. Hay un tema ahí. O sea, tú traes el eje. Este eje está mal, ¿va? Ese todavía no se aline. Ah, no, pues no está bien así como lo tienes. O sea, ahí están. El muro es el pretilo. Ajá. Sí, este que va aquí. Ya, es que se metía ahí un poquito, pero ya te entendí. Son esas cosas que, que digo, si lo pudiéramos modificar con el estructural, pero hay que ver primero así. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, pues ya, ya se entiende mejor el proyecto. Exacto. La ventana también, no la remetiste. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Qué tan remetida? Pues es que prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el mueble de 60 puede ser como que dejarle 10 de boquilla, mueble de 60 y 20 centímetros de boquilla y el vidrio. O sea, siendo como muy tajante con la misma idea del otro lado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero entonces esto quedaría, pero es la parte de abajo, es esta parte. Ah, ok, quedaría esta, sí, ya. Sí, creo que es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Quedaría el mismo nivel? DVD. Sí, porque si no se siente como un espacio desperdiciado, ¿verdad? Exacto. Ajá, y ya lo que puedes hacer es ponerle el mueble, ¿no? Como que graficarle esto. Y se entiende que el vidrio está quedando arriba, como si fuera la cubierta de la cocina, ¿no? Ah, ok. El vidrio sienta en la cubierta. Entonces, nomás te faltaría una línea. Y ahí abajo va a tener unas puertas y arriba le pones portarretratos, una no sé qué. ¿Cuánto te haré esperado ahí? Le podríamos poner una jardinera ahí, ¿eh? Punto 6. Ajá. Ok. Sí, podríamos poner una jardinera. Va a llegar muy bien ese sauna, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, ahí creo que está mal la distribución, ¿no? Tendría que ser más grande el sauna. ¿Cómo lo pondrías tú? Mira, checa. Recuerden siempre que cuando entran por la orilla, se desperdicia todo ese muro. Sí. Entonces, si recorremos la puerta, ya ganamos algo ahí. Ok, entonces, la puedo recorrer 60 centímetros. Ya, ganas esto, ¿no? Entonces, puedes llegar y tener como el locker, la banquita, o algo, no sé, así, algo acá, así. O la regadera acá, ¿verdad? Lava manos, regadera. Porque estaría interesante también, ¿no? Que el mismo, este mismo elemento que tenemos acá, entrara como a la regadera y de repente, pues, tener esto, ¿no? Que, pues, si está cayendo el agua, de repente nos podemos sentar acá también. Pero recuerda que el sauna, a ver, busquen la diferencia entre el vapor y el sauna, para empezar. Este, porque a veces nos confundimos. Pero, aquí a lo que voy es que esto tendría que ser como algo así. A ver, esta es la banca, pues. Este es el sauna. De alguna manera, aquí está la regadera. Aquí está la banquita, ¿no? Aquí uno llega y se sienta, deja su ropa. No sé cómo viene. Y te metes a la regadera, ¿no? Ok. Y luego pasas, abres una puerta y entras al sauna. Ok. Algo así. Sí, pues, digo, lo más importante es el tamaño del vapor. Exactamente. O sea, esto tiene que medir uno ochenta, ¿no? Cuarenta de monta y uno cuarenta, ¿no? Una cosa así. Ok. Muy bien. Sí, porque en el vapor entran varios, pues. No, 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 no a ver, así ahí la puerta está batiendo mal, tendría o no, bueno ya ni sé ya ni sé, bueno, ese muro el de la regadera no lleva puerta y es muro bajo ¿ese de aquí? ajá ok, entonces esto lo recorremos y la puerta hacia el spa, digo, hacia el sauna, dale 60 centímetros de mocheta para que no quede ahí al puro ras de la puerta, la banda ok más o menos así, más o menos así ya para poder darle el modelo también para que empiece a hacer los renders te falta la puerta de la recámara 4 ah sí puede ser una bonita tradición de la mocheta y ahí le pueden guardar le pueden hacer un mueble para las pesas y esas cosas pero bueno no estoy igual y le sirve más así libre ¿así? no, no, pero no del otro lado no, yo decía la mocheta como un closet ah, ok pero fíjate ahorita que hiciste eso no me desagrada y alineó esta puerta entonces sí recuerda que la puerta del baño mide 80 digo 90 la puerta del baño o sea, las puertas dale 10 centímetros más de lo que dejamos normalmente 10 o 15 por ejemplo esta la estoy dejando de otro ¿qué opinan así? es que fíjate ahí está padre porque puedes dejar todo un mueble aquí de pesas y de y aquí ya las máquinas exacto sí, no y siempre hay que tratar eso porque se ve más la masa siempre hay que buscar que se vea masa sí, sí, sí por ejemplo ahí bueno ahorita vemos eso ¿en dónde? ahí estás poniéndole bueno, las ventanas ¿no? las ventanas sí, eso todavía las ventanas hay que diseñarlas Alfredo ok ¿cuáles ventanas? estas no están todavía ah es que no existen todavía todavía no existen se ve bien ojalá que nomás no nos diga nada de los vestidores de los vestidores y de este pasichito yo creo que bueno aquí bueno nos falta el árbol ¿verdad? la cruz ajá ¿sabes qué me hace falta? el patio el patio ese patio prácticamente ya nos está mandando este este eje ajá ese eje ya nos está obligando a dejarlo hasta allá déjame ver dónde cae ventilación casi y muros bajos eh muro bajo y muro bajo ok y copa vamos a remeter un poco esta losa pues tienen que tienen que alinearse todo sí todo se tiene que alinear este ok hay muchos de abajo que no están alineados sí no sí los de abajo ya son un poco más rápidos no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.